Bien, vamos a estudiar ahora el lugar geométrico de las corrientes para una máquina con turbo rotor y arrancamos para eso desde el diagrama fasorial de tensiones de la máquina de turbo rotor que corresponde con uno de los casos ya vistos de la máquina, de los distintos modos de la máquina en este caso particular lo vemos a la izquierda, el diagrama de tensiones corresponde a una máquina que trabaja como generador y que está sobre excitada, es decir, es un caso uno de los cuatro cuadrantes que habíamos visto en la clase pasada entonces sobre ese diagrama de tensiones y lo dividimos en la reactancia directa vamos a ver que las tensiones se transforman en corrientes y dos de esos lados son dos corrientes muy significativas concretamente tenemos uno de ellos es I2, es la corriente de inducido y el otro es un P sobre XD, que es un valor proporcional a la corriente por el inductor o sea la corriente de excitación I1, fíjense que un P, recuerden que un P era MD o sea la inductancia mutua en el eje D por omega y por la corriente I1 de tal manera que el segmento un P sobre XD es proporcional a la I1 y el otro segmento es directamente I2 entonces la relación que existe entre ellos es, bueno, la ecuación expresada ahí donde resulta I2 a partir de la ecuación de, viendo el circuito equivalente vemos cuánto valdría I2 a partir de la suma, o en este caso diferencia de los vectores entonces fíjense qué pasa en este caso si I2, fíjense cuál es el ángulo phi entre I2 y U2 y nosotros tendríamos en todos los casos que las rectas horizontales corresponden a valores de potencia agatada constante eso qué quiere decir, que si yo me imagino, ya sabemos verdad, que la potencia activa es proporcional a U por I coseno de phi entonces siempre que U por I coseno de phi sea constante, o sea que I coseno de phi es constante, 1 no va a variar nunca entonces eso va a describir una recta horizontal por otra parte, si la corriente de excitación I1 es constante, eso va a describir un círculo o sea, vamos a tener la posibilidad de movernos sobre círculos o sobre rectas horizontales de acuerdo a que varíen uno u otro de estas variables, fíjense que tenemos I1 constante como peor posibilidad y PB variable me da si yo tengo I1 constante, estoy en un círculo, me muevo sobre un círculo para distintos valores de la potencia agatada o sea, yo al moverme sobre el círculo, en cada punto de un círculo cuando me he terminado el radio tengo distintos valores de PB, y por otra parte, si me muevo sobre una recta horizontal voy a tener una potencia agatada constante, estamos haciendo de nuevo, repito I coseno de phi constante, entonces de ese modo voy a tener distintos círculos, o sea, círculos de distinto diámetro y me voy a mover sobre una recta horizontal eso significa, ni más ni menos, que los cuatro cuadrantes los puedo ver exactamente como los veía antes, a partir del lugar geométrico de las corrientes donde yo voy a tener en este caso, por ejemplo, el punto P que correspondería al cuadrante que estaba abajo a la izquierda ese es un punto de trabajo con la máquina trabajando entregando una cierta componente activa que sería I2 coseno de phi o sea, una determinada potencia activa si yo me lo imagino ese punto P simétrico con respecto a la horizontal que pasa por el origen para el lado superior voy a tener una potencia P coseno de phi igual pero con signo distinto o sea, la de abajo es signo negativo la de arriba es positiva lo cual me está dando claramente los casos de motor para el punto superior o sea, para de arriba de O y en donde está la máquina ahora con P ese sería el de generador de la misma manera, si yo me muevo con el concepto, la componente reactiva de I2 que sería sobre una recta horizontal yo voy a ver que la máquina en el punto P tiene una cierta potencia reactiva positiva sin embargo, yo podría imaginarme el punto P simétrico respecto del eje de las ordenadas para el otro lado y tendría otro signo lo cual quiere decir que en vez de estar sobre excitada estaría infra excitada concretamente, si yo veo el origen de coordenada y digo, desde ese origen los dos semiplanos de la izquierda corresponden a máquinas sobre excitadas y los dos semiplanos de la derecha infra excitadas del mismo modo, si me imagino que por O pasa una recta horizontal y viro, los dos semiplanos de arriba van a corresponder a la máquina como motor y los dos de abajo como generador así también, fíjense que si yo estoy con la relación I1 sobre I10 mayor o menor que 1 voy a variar en el radio o en el diámetro que tienen esos círculos entonces, si yo digo que en el caso de vacío tengo justo 1 que sería el círculo que pasa por el punto O si la máquina está por arriba mayores excitaciones o sea, I1 sobre I10 que era lo mismo que habíamos dicho de U2 sobre UP la máquina va a estar sobre y para casos de inferiores va a estar infra excitada sin embargo, fíjense que en alguna parte me han puesto que en general vale que la relación I1 sobre I10 indica si está sobre o infra pero a los efectos de ser bien precisos con respecto a la transferencia de energía reactiva puede ser que la máquina esté trabajando con I1 sobre I10 y sin embargo se encuentre en los semiplanos de la derecha respecto de la vertical lo cual quiere decir que está infra a pesar de que pudiera ser I1 mayor que I10 observen eso con mucho cuidado también puede pasar en los casos de abajo fíjense bien en síntesis lo que les estoy diciendo es que lo que determina realmente si la máquina entrega o toma potencia reactiva a la red es la componente reactiva de I2 si es positiva o es negativa y lo mismo pasa por supuesto con la potencia batada en cuanto a que sea positiva o negativa va a determinar si la máquina trabaja como generador o como motor bueno, es muy interesante observar las relaciones que existen digamos, la potencia batada trifásica va a ser tres veces la potencia de una fase que es I2 coseno de phi o también puede ser lo mismo pero en vez de poner I2 ponemos UP sobre XD y por seno de delta fíjense que si yo observo detenidamente cuál es coseno de phi voy a ver que esa relación que está escrita ahí al pie de página es válida por otra parte también es cierto que eso relaciona al momento eléctrico de la máquina teniendo en cuenta que la potencia batada está relacionada con la potencia activa de la máquina y está relacionada con el momento a través del número de pares de polo y de la velocidad angular el ángulo delta es el ángulo de carga y es un ángulo que fíjense que en la medida que el ángulo crezca va creciendo la potencia batada o sea, podemos imaginar que el punto P se mueva de tal modo que delta sea cada vez más grande sin embargo cuando llegue a 90 grados seno se va a hacer el valor máximo y a partir de ahí empieza a decrecer por lo tanto ya podemos estar imaginándonos que existe propiedades de la máquina un ángulo delta 90 grados para el cual con el cual se define un límite de estabilidad de la máquina que quiere decir que para valores mayores desde el ángulo S la potencia ya no va a crecer bueno como anticipamos recién existen lugares que ya vemos así son válidos o zonas de trabajo válidos para la máquina y otros que no lo son esto es lo que está representado entonces sobre el diagrama del lugar geométrico de la corriente acá con este gráfico que vamos a tratar de interpretarlo así en colores básicamente fíjense que la con el radio de un p sobre xd que sería el radio correspondiente al lado mayor del triángulo de corrientes existen todos esos círculos que están marcados ahí y fíjense que esos el radio de ese círculo es up sobre xd y up depende de i1 entonces es razonable pensar que habrá un valor de i1 por arriba del cual la capacidad de disipación del rotor se ve excedida eso significa de que se quemaría el rotor es decir concretamente tenemos un círculo todos estos círculos están dando distintos valores de corriente i1 a partir de un cierto valor que está indicado ahí con el radio más grande que es el que tiene el límite de calentamiento rotórico indicado en rojo si yo tengo la corriente i1 que supera el valor correspondiente a ese radio diremos que la máquina se quema porque se le quema el rotor a la máquina concretamente del mismo modo con el radio de i2 y centro en el origen o de la diapositiva pasada y con radio de i2 podemos hacer círculos que es lo que está hecho en celeste fíjense que hay un círculo en celeste que podemos decir que por arriba de ese círculo o sea el radio i2 que determina el círculo celeste es el máximo de corriente que admite el estator o sea i2 es la corriente por el estator de tal modo que si estamos hablando de una corriente i2 de inducido mayor que la que determina el gráfico celeste y bueno estaríamos entonces quemando el inducido de la máquina entonces ahí tenemos otro límite de funcionamiento que es el del calentamiento del estator fíjense que hay zonas de intersección de los dos círculos en definitiva también existe en general la máquina viene pegada con una máquina una turbina de accionamiento propia del generador que está diseñada para una cierta potencia la máquina está asociada con la turbina o sea la parte eléctrica y mecánica están íntimamente vinculadas pero decimos que desde el punto de vista de la generación la turbina que mueve a nuestro generador tiene un cierto límite y eso es lo que se conoce como el límite de potencia activa del generador que es lo que está a su vez marcado con una línea en verde tenemos el límite de estabilidad también que ya lo habíamos indicado en la diapositiva pasada que es una línea vertical que pasa por el origen es decir por un nuevo origen que no es el origen de la diapositiva anterior que está más a la derecha esa línea vertical en marrón es el límite de estabilidad de la máquina ¿por qué? porque habíamos visto que la potencia que podía entregar la máquina al llegar a la delta mayor de 90 grados empezaba a decrecer entonces fíjense que delta habíamos dicho ya bien cuál era entonces podemos imaginarnos que si ese ángulo crece por arriba de los 90 bueno llegará un momento donde la máquina no puede seguir aportando mayor potencia de todo modo esa línea vertical fíjense que no influye sobre la zona de trabajo de la máquina y por último tenemos un límite de excitación mínima ya no se puede reducir en forma ilimitada la corriente I1 o sea habrá un cierto valor de I1 por debajo del cual la máquina también se torna no operativa entonces tenemos ahí definido otro círculo uno de calentamiento rotórico que me limita I1 por un valor máximo y otro de excitación mínima que me limita también a I1 por un valor mínimo bueno en definitiva intersectando todos estos límites que hemos venido hablando se define esa zona que tiene límites en rojo oscuro y es lo que le llamamos la zona de operación o de operativa de la máquina ahí adentro es donde se admite que la máquina trabaje si está fuera de esa zona se puede quemar por distintas razones entonces bien vale la pregunta imaginarse un punto cualquiera fuera de esa máquina y la pregunta sería bueno a ver qué es lo que está pasando acá por qué no puedo operar acá imaginarse esos tres o cuatro puntos que estén fuera de la zona delimitada por la línea esta roja oscura en este diapositivo estamos viendo entonces el resultado de lo que quedaría como superficie útil o apta para el trabajo que sería que está delimitado ahí y en donde vemos solamente esa conclusión digamos aquí hay que hacer énfasis bien específico en la orientación de los ejes en los ejes coordenados en este caso son los ejes en realidad el eje real e imaginario fíjense que tenemos en el eje real que está vertical tenemos hacia la izquierda la máquina sobre supra excitada y a la derecha infra excitada mientras que en el eje imaginario horizontal tenemos la parte superior motor y la inferior como general ya hemos hablado de eso pero como caso puntual resulta importante señalar que acá la gráfica que es la del libro tenemos representado una máquina en servicio de motor sobre excitado mientras que la diapositiva anterior que habíamos venido que había hecho como más detallada teníamos la máquina trabajando como generador sobre excitado también entonces fíjense bien las diferencias cuáles son es importante entonces que tomen nota aquí de que este el resultado de esta de esta digamos de este trabajo conclusión los límites como se presentan repasemos bien cuáles son cada uno de los límites y este bueno veamos que esto es una máquina de turbo rotor y vamos a pasar ahora a ver algo un poquito más complicado que es la máquina los límites de potencia y el lugar geométrico de la corriente para la máquina de polo saliente bien para obtener el lugar geométrico de las corrientes de una máquina de polo saliente arrancamos con el diagrama fasorial de tensiones que sería la figura A que se muestra ahí en la placa igual que habíamos arrancado con el de turbo rotor y este claro ahora es un poquito más complicada la cosa básicamente lo que tenemos que hacer es girar habíamos dicho ya girar 90 grados el diagrama de tensiones para obtener el diagrama de corriente es decir a partir de tensiones dividirla en la rectancia de XD y de ese modo obteníamos el lugar geométrico de las corrientes girada a 90 grados para eso que hacemos buscamos de alguna manera que el diagrama de tensiones quede cerrado para eso buscamos una paralela a UP que pase por el extremo de XD y que intersecte al eje real tal cual se muestra en las figuras B y la proyección entonces de UP corta el eje real y tenemos determinado hay un segmento que va a ser donde se corta la dirección de UP con el eje real hasta el origen de coordenada que va a ser el diámetro del círculo de reacción ahí está indicado como XD menos XQ sobre XQ por 2 y ese y bueno con ese diámetro trazamos un círculo y el diagrama C es digamos la base para el estudio veamos un poquito más en detalle esto bien para poder interpretar entonces el lugar geométrico de las corrientes de una máquina con polos salientes se hace necesario ver bien en detalle el diagrama fasorial como ha quedado ahora transformado con este polígono rojo que está indicado acá en el gráfico a partir del desplazamiento que hemos hecho del vector de UP bueno de ese modo vamos a prestar primero que nada especial atención en la descomposición de la corriente I2 en los ejes de Q y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que la caída que existen sobre el eje D de la la desplazamiento las caídas I2 por XD I2 por XQ tienen sobre el eje D cada una de ellas unas caídas que son indicadas acá en el gráfico como A y B entonces vamos a tener que la caída A es XD por YQ y la caída B XQ por YQ entonces están así como se indican viendo la relación de los ángulos es fácil sacarlo y de ese modo queda determinado un segmento A menos B que ese segmento A menos B pasa a cumplir un rol importante cuando analizamos dos triángulos que son semejantes y que se encuentran este fíjense en ambos casos con la hipotenusa son triángulos rectángulos con la hipotenusa sobre el eje real y tenemos uno que está formado la hipotenusa es U2 y el lado más chico B y el otro lado forma con U2 un ángulo delta mientras que el otro triángulo que es más chico tiene como hipotenusa D como lado menor A menos B y también tenemos el ángulo delta entre la hipotenusa y el más grande de los catetos bueno lo cierto es que se cumplen entre esos dos triángulos la relación indicada ahí que dice que U2 sobre B es igual o sea U2 es AB como D es A menos B eso es bastante sencillo de ver y de ahí sale el valor del diámetro del círculo de reacción ese círculo de reacción es un círculo que cuando hagamos estudiamos la parte de momento eléctrico vamos a ver que tiene mucha importancia existe obviamente las máquinas con turbo con polos salientes si fuera turbo xD igual a xQ y bueno no existiría el círculo este entonces sacamos como conclusión que D vale xD menos xQ sobre xQ por U2 el diámetro por otra parte si sacamos U2 más D que es un segmento que nos interesa mucho vemos que reemplazando también sale que todo ese segmento de U2 hasta el fin de la parte más baja incluyendo el diámetro del círculo resulta U2 por xD sobre xQ ese segmento U2 por xD sobre xQ es muy importante tenerlo claro de dónde a dónde va y ver bien de dónde sale es bien sencillo verlo ahí en las ecuaciones en cuestión de reemplazar nada más entonces queda cerrado una el triángulo el polígono perdón este que está representado en la ecuación recuadrada a donde vemos que tenemos el radio con el ángulo 2 delta o sea D sobre 2 con el ángulo 2 delta después tenemos el segmento UP con el ángulo delta la caída en la reactancia del eje D la reactancia sincrónica de la máquina y 2 por xD con J y 2 por xD y finalmente tenemos U2 y D sobre 2 que están sobre el eje real de modo que no tienen exponente bien ahora veamos como queda esto visto desde el lugar geométrico de la corriente cuando se lo gira a este a este diagrama se lo gira en 90 grados bien antes de ver el lugar geométrico de la corriente es decir hacer el giro repasemos un poquito como quedaría de acuerdo a lo que está en el libro fíjense que el diámetro acá le llamamos Ufi es xD menos xQ sobre xQ por U2 eso era lo que habíamos sacado que habíamos visto en detalle de donde sale en la en la placa anterior entonces ahí tenemos el segmento propio del radio del círculo es el diámetro o sea la Ufi que le llaman aquí Ufi que era la U diámetro dividida en 2 y este el ángulo correspondiente es 2 delta el exponente ese sería el primer segmento del polígono luego viene un P Jxd por I2 U2 y otra vez el radio del diagrama del círculo o sea que básicamente esta diapositiva y la que vimos antes son las mismas bueno aquí finalmente ya tenemos la representación gráfica del lugar geométrico claramente bueno lo que se ha hecho ha sido dividir en xd básicamente hemos dividido las tensiones en la rectancia en Jxd y en consecuencia hemos tenido un diagrama el mismo diagrama que antes era vertical ahora tenemos todos los lados iguales pero horizontal pero fundamentalmente lo que nos interesa es el segmento I2 que era el que habíamos dicho que determinaba las posibilidades operativas de la máquina de acuerdo a cual sea el cuadrante en el cual se encuentra bueno ahí se ve claramente I2 en este caso puntual se trata también de un motor en el anterior había visto que era generador acá se ve que es un motor y estaríamos recorriendo un lugar de potencia abatada constante según la línea que se encuentra por el extremo de I2 y que es una línea horizontal es lo mismo que lo que pasaba con los límites que tenía la máquina de turbo rotor ahora fíjense no vamos a entrar en detalle de nuevo cuáles serían los límites permitidos porque básicamente es lo mismo la corriente I2 la corriente I1 definen a su vez líneas horizontales la variante más grande que hay es que ahora ya no son círculos sino que se conocen como caracoles de Pascal ¿por qué? porque la máquina el segmento este de I1 que antes era un P o sea que tiene que ver con un P sobre XD ya no recorre este un círculo con centro un solo segmento sino que está quebrado fíjense que un P está compuesto es una parte de un segmento que tiene una cierta dirección con un ángulo delta y hay otra parte dentro del círculo de la dirección que tiene un ángulo 2 delta o sea está quebrado eso hace que al este al dibujarse por medio de la corriente y uno constante lo que serían círculos en el turbo rotor aquí se tiene una figura rara que es lo que se conoce como caracoles porque si no son círculos son una hagan ustedes la hipótesis esa de ver cómo varía cuando delta es varía delta pero bueno el otro segmentito de adentro es 2 delta de manera que queda una cosa rara bueno el polígono que ya habíamos hablado antes fíjense que ahora bueno para escribirlo más detallado y que se vea mejor lo descompuse en tres componentes a b y c en donde veamos que la componente hay que prestar atención que es a fíjense que a es lo que es u2 sobre xd más un radio fíjense que ahí está u2 sobre xd sería la parte como antes era u2 bueno ahora es xd pero después queda la parte de interior que es el radio que es d sobre 2 todo entonces u2 más d sobre 2 por 1 sobre xd sería a bueno si operamos con eso me queda lo que está ahí es u2 sobre 2 por 1 sobre xd más 1 sobre xq eso es a el segmento b que es el pedacito que está dentro del círculo de reacción es este lo que era antes ya habíamos hablado del radio es u2 con el ángulo 2 delta pero dividido en 2 para que sea el radio 1 sobre xq menos 1 sobre xd y finalmente el segmento c que este era up ahora está dividido en xd de nuevo y con el ángulo delta bueno esta esto no ya vi entendiendo lo del dibujo anterior la placa anterior se entiende perfectamente esto entonces eso determina i2 y lo que tiene que ver con las posibilidades de operativa de i2 es este bueno lo mismo que el turbo rotor salvando por supuesto la circunstancia que habíamos dicho de que este de que ya no son círculos los lugares geométricos correspondientes hay uno constante bueno vamos a ver más adelante cómo influye el círculo de reacción en la determinación de la potencia activa por ahora simplemente decimos lo mismo que antes en cuanto a las posibles posibles modos operativos que presenta la máquina este con polos salientes bueno en esta nueva diapositiva se puede ver ya cuál es el lugar geométrico de las corrientes cuál es la zona admisible de la operativa para la máquina fíjense que está delimitada claramente la zona este y ustedes ya hagan como ejercicio ver digamos interpretar cuál serían los sectores o que están delimitados por qué tipo de riesgo es decir cuál es la zona donde se quemaría el rotor cuál es la zona donde se quemaría el estator etcétera aquí hay una una novedad interesante muy importante que la vamos a ver en detalle vuelvo a repetirlo cuando se trata cuando vamos a tratar la clase que viene en la parte del momento eléctrico pero este desde ya les voy anticipando de que la potencia activa que entrega la máquina se puede ver claramente que tiene una componente que digamos sería entregada con un coseno con un seno de delta y otra parte que sería con un seno de dos delta existe lo que se llama un momento de reacción que tiene que ver con el círculo de reacción ese momento es un momento propio de la máquina de polo saliente no existe en la máquina de turbo rotor otra posibilidad o otra novedad que presenta la máquina de polo saliente es que el límite de estabilidad ahora ya no es una recta que está vertical sino que tiene una forma ya es una curva que tiene una forma así tal cual se ve en el gráfico lo cual quiere decir que el ángulo crítico no es 90 grados sino el ángulo es menor de 90 grados el límite de estabilidad está formando una recta que determina un ángulo menor que 90 como ángulo crítico eso también es una característica exclusiva de la máquina de polo saliente bueno todo esto que ustedes ven ahí quedaría absolutamente idéntico al turbo rotor con el solo hecho de hacer xd igual a xq todo se uniformizaría bueno eso es todo no 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 no